Con gran tristeza, hermanos, vemos continuamente a más cristianos que están alejándose del camino de Dios y se apartan tras la vanidad de su mente. Cuando nosotros hablamos con ellos, sin duda alguna, tienen un montón de excusas para justificar su apatía a veces y rebeldía delante de Dios. Queridos hermanos, quiero que meditemos hoy y veamos un pasaje que en esta mañana, este pasaje y quiero predicar un mensaje que he titulado, ¿Cuál es nuestra fecha o cuál es su fecha de caducidad? Todos los productos que conseguimos en el mercado tienen una fecha de fabricación y una fecha de caducidad. Regularmente nosotros lo revisamos, a veces no, ¿verdad? Y ya cuando vemos que sabe feo, lo checamos y ya estaba caducado, no servía. Queridos hermanos, con gran tristeza vemos también hoy en día en los cristianos, muchos cristianos caducando espiritualmente. Muchos cristianos alejándose del Señor. Quiero que meditemos la razón por la cual nosotros decimos buscar a Dios o por la cual nos mantenemos en los caminos de Dios o hasta cuándo nos mantendremos en los caminos de Dios. Encontramos tristemente esta historia. La Biblia dice que Joás estuvo haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová todos los días del sacerdote Joiada. Pero se murió el sacerdote y Joás hizo todo lo contrario. Tristemente mató a su hijo. Imagínense. ¿Qué había hecho el sacerdote Joiada mal para que Joás hiciera lo que o la manera en que le pagó? Pero el sacerdote no había hecho nada malo. Al contrario, lo había ayudado, lo había instruido, había cuidado de él. Qué impresionante, hermanos, que finalmente este hombre saca lo que hay en su corazón porque el sacerdote ya no estaba. Yo quiero que veamos algunas cosas. ¿Por qué estamos en la iglesia o hasta cuándo estaremos en la iglesia? Primera cosa, ¿cuál es nuestra fecha de caducidad? Tal vez nuestra fecha de caducidad es mientras conseguimos algo de Dios. Mucha gente está en la iglesia, hermanos, porque tiene un problema o porque busca que Dios supla una necesidad en su vida o porque Dios le conteste una petición. Mira lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 6 y el versículo número 25, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Dice la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Raví, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos cristianos están en la iglesia mientras consiguen algo de Dios. Tal vez están buscando la provisión. Aquí había un montón de gente, hermanos queridos, que estaba siguiendo al Señor Jesús, no por las señales, no por quién era el Señor Jesús. Lo estaban buscando, lo estaban siguiendo porque les daba de comer. Pero el Señor les dijo, no, no es la manera correcta. ¿Hasta cuándo vamos a buscar a Dios? Muchas personas hacen esto, están buscando la provisión de Dios. ¿Está mal buscar la provisión de Dios? No, claro que no. Pero la causa o la meta principal no es la provisión. Lo que debe llamar nuestra atención y buscar al Señor, hermanos, es con todo nuestro corazón por quién es Él. Esta gente no estaba buscando al Señor por quién era. Esta gente estaba buscando al Señor por lo que les daba. Y si usted más adelante ve, la Biblia dice que muchos se apartaron, muchos renunciaron, muchos se fueron. El Señor tuvo que encarar a los apóstoles, a los discípulos y decirles, también ustedes se quieren ir. Y ellos dijeron, no Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, como cristianos, nosotros debemos aprender a buscar al Señor por quién es Él. No esperar, mientras conseguimos la provisión. Mucha gente busca suplir su necesidad y luego se aparta del Señor. Mire lo que dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo número 17. Dice la Biblia en el versículo número 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era samaritano. Respondiendo, Jesús le dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Estamos en la iglesia mientras conseguimos algo de Dios, tal vez la provisión, pero tal vez la salud. Había aquí nueve que estaban buscando solamente ser sanados, pero no estaban buscando a Dios, hermanos. Y esto constantemente se repite. Yo recuerdo, recién llegamos a Valle, un día ganamos a Cristo a una hermana, a una señora, y vino a la iglesia, después ella nos pidió si por favor podíamos orar por su hija. Su hija le habían detectado un tumor en el cerebro y le dijeron que solamente tenía tres meses de vida. Yo le expliqué a la señora y le dije, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos un poder para sanar. Nosotros no podemos sanarle, pero Dios sí puede. Y nosotros vamos a orar, es lo que la Biblia nos llama a hacer. Y oramos por ella, Dios hizo un milagro en su vida, hermanos. Y la señora vino a la iglesia después que fue otra vez a los médicos, hicieron muchos estudios más, y ella dijeron, no sabemos qué pasó, el tumor se desapareció. Y hermanos, fue la única vez que vino a la iglesia. Porque hay mucha gente que solamente está buscando o está con Dios mientras consigue algo de él. Qué triste, hermanos. Gracias a Dios. Yo le expliqué, no sanábamos nosotros y no tendríamos una fila bien grande allí. Y no sanamos. No venga que ore para que se sane, porque a lo mejor se muere. Entonces, mejor no. Pero hermanos, queridos, qué triste. Mucha gente busca la salud nada más. Y una vez que es sano, se va. Pues vengo a orar para que, o vengo para que oren por mí y yo sane. Pero no tienen un compromiso con Dios, hermanos queridos. Gente está buscando entonces algo de Dios y está en la iglesia mientras lo consigue. Mateo capítulo número 9, por favor. Mateo capítulo número 9. Y el versículo número 18. Mateo capítulo 9, versículo número 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí, una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocar es solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a todos los que tocaban flautas y la gente que hacía el boroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. Queridos hermanos, mucha gente está en la iglesia mientras consigue un milagro de Dios. Estas cosas hermanos queridos son buenas, no estamos diciendo que es malo esperar en Dios. Pero queridos hermanos, vuelvo a repetir, lo que nosotros como cristianos debemos hacer es seguir al Señor. El Señor quiere que todos estemos sanos, a veces no. El apóstol Pablo oró tres veces al Señor y le dijo, Señor por favor quita este aguijón de mí, quítalo. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, no, le dijo no, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Hermanos queridos, debemos buscar al Señor, no solamente para obtener algo de Él, debemos buscarlo por quien es Él. Mucha gente está buscando a Dios mientras tiene la bendición de Dios en su vida. Mucha gente está buscando a Dios mientras, o quiere que el Señor haga su voluntad hermanos. Nosotros debemos buscar al Señor, no por lo que Él nos da y cuando tristemente a veces el Señor contesta y obra un milagro y obra y nos sana y obra y nos da la victoria y obra y nos da la bendición. La gente luego se aparta del Señor hermanos. ¿Qué triste es eso? Yo estoy seguro que aquí han pasado un montón de personas que han venido a la iglesia y Dios ha hecho una obra en sus vidas y Dios ha transformado y ellos tenían un problema y el Señor lo ha resuelto. Y ellos tenían una necesidad y el Señor la ha suplido. Y ellos tenían una enfermedad y el Señor los ha sanado y no están aquí. ¿Qué sucedió? Tuvieron una fecha de caducidad, nada más mientras obtenían algo del Señor. ¿Estamos aquí en la iglesia entonces mientras conseguimos algo de Dios? Número siguiente, número dos. ¿Estamos aquí en la iglesia para obtener reconocimiento? Queridos hermanos, tristemente mucha gente está en la iglesia para obtener reconocimiento. Miren lo que dice la Biblia, el libro de Hechos capítulo 8 por favor. Libro de Hechos capítulo número 8. Libro de Hechos capítulo 8 y miren el versículo número 18 por favor. Hechos 8, 18. Dice la Biblia, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mucha gente hermanos está en la iglesia para obtener reconocimiento, para obtener fama. ¿A poco nada más el pastor? El pastor se dice, no, 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 yo también pudiera comenzar mi propia iglesia. Gente dice, es bien fácil comenzar una iglesia y yo siempre le he dicho, pues comience una. Pues al cabo que es bien fácil. No, 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 nada más el pastor. No, 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 no. Yo creo que no. Hermanos queridos, debemos estar en la iglesia, no para obtener reconocimiento. La Biblia dice que debemos servir y si alguien sirve es el pastor. Claro hermanos, hay hermanos que sirven, gloria a Dios por ellos. Pero hermanos queridos, gente que sirve no está buscando un reconocimiento. Gente que sirve está buscando agradar a su Señor. Y cada cristiano deberíamos entender eso hermanos. Mucha gente está en la iglesia buscando fama. Mucha gente está buscando aplausos. Y si la gente no le aplaude, entonces se enoja y se va de la iglesia. Es que nunca vieron lo que yo era. Nunca vieron, nunca me tomaron en cuenta y tanto yo hice y nadie me agradeció. No hermanos, nadie debe agradecernos porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y la Biblia dice que del Señor vamos a recibir la recompensa. De Él la voy a recibir. Yo no sirvo a Dios para que la gente me aplauda. Yo no sirvo a Dios para que la gente me esté honrando. No, yo sirvo a Dios porque Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Si nosotros estamos buscando eso, estamos equivocados hermanos. Y si no lo obtenemos, tristemente será nuestra fecha de caducidad. Ah, es que yo estoy esperando que la gente hable bien. No hermanos, regularmente la gente nunca va a hablar bien cuando nosotros estamos haciendo las cosas para Dios. El hermano Pepe estaba leyendo la lectura bíblica y dijo el pasaje, que si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y eso debe animarnos. Si padezco persecución, quiere decir que voy bien. Si estoy padeciendo persecución, quiere decir que estoy haciendo lo correcto. Si la gente me aplaude, hay algo que estuvo mal. Queridos hermanos, debemos entender esto. La gente no siempre va a hablar cosas buenas de nosotros. Yo recuerdo un día, yo prediqué un mensaje en la iglesia y al final llegó una hermana conmigo. Y me dijo, ay pastor, usted no sabe predicar. Yo creo que su papá sabe predicar mejor porque su papá tiene más experiencia. Yo le dije, sí hermano, claro que sí, él sabe predicar mejor. Le dije, pero no se preocupe, usted quiere escuchar buena predicación. Dijo, sí. Y entonces le dije, vaya a la iglesia, él tiene servicios. Y le di los horarios de servicio. Vino después un amigo y predicó. Y luego cuando terminó el culto, ella vino conmigo y dijo, no, por eso yo digo, no hay como mi pastor. Hermanos queridos, nosotros no estamos buscando el reconocimiento de la gente. Tenemos que entender, Señor, yo voy a servirte, no por fama. No, este hombre hermanos, Simón quería por dinero ofrecer y dijo, también yo quiero. Mira, dicen del apóstol Pedro, están hablando de los apóstoles. Mira, ellos se imponen las manos, la gente recibe el Espíritu Santo. Yo también lo quiero. Así no se obtiene. El Señor dijo, el que quiere ser el mayor entre nosotros, que sea el que sirve. Hermanos, en la vida cristiana debemos aprender a servir. Debemos servir. Siempre hermanos, debemos estar dispuestos a servirle al Señor. Mucha gente, dije, está en la iglesia para obtener reconocimiento. Mira lo que dice la Biblia. Filemón, por favor. Filemón. Y el versículo número 24. Habla el apóstol Pablo aquí de unas personas y mire lo que dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Qué bendición por lo que Pablo dice. Pero mire lo que dice ahora, ahí enote ese nombre, Demas. Ahora mire lo que dice la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y el versículo número 10. Dice el apóstol Pablo en Filemón, dijo, son mis colaboradores, ellos son los que me ayudan, ellos están siempre apoyándome. Pero versículo 10 dice, porque Demas, qué dice la Biblia, me ha desamparado amando a este mundo. Demas tuvo una fecha de caducidad. Un tiempo fue un colaborador del apóstol Pablo. Un tiempo estuvo sirviendo a Dios. Un tiempo estuvo en la iglesia. Un tiempo estuvo ayudando en todo. Y ahí estaba Demas, hermanos, pero un día tuvo su fecha de caducidad porque su corazón no estaba para servir al Señor. Y se fue. ¿Y cuánta gente ha pasado en la iglesia así también? Oh, yo quiero servir. No, pasor, estamos dispuestos a ayudar. Y mire, vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Y aquí estamos en su misión. Y luego, ya no están. ¿Qué sucedió, hermanos? Tenían un motivo incorrecto. Tuvieron una fecha de caducidad. Este hombre, hermanos, traicionó al apóstol Pablo. Y lejos de traicionar al apóstol Pablo, traicionó a Dios mismo. Gente que se va de la iglesia por motivos incorrectos, no está traicionando al pastor. Gente que se va de la iglesia por motivos incorrectos, se está traicionando a Dios, hermanos. En la iglesia yo no vengo a ver a los hermanos. Ahora aprovecho para verlos, ¿verdad que sí? Pero esa no es mi meta principal. Yo vengo a la iglesia para escuchar la voz de Dios. Yo vengo a la iglesia para escuchar lo que Dios tiene para mí. El mensaje que Dios tiene va a cambiar mi vida. A veces no me gusta el mensaje, hermanos. Pero eso no quiere decir que no me hace bien. A mí no me gustan las verduras. Pero no quiere decir que no debo comérmelas. Me hacen bien. Si no, mi esposa me pega con el sartén. Por eso me las como. Me hace bien, me evito los golpes. Pero no sabe qué debemos nosotros entender. A veces en la iglesia lo que el pastor predica a veces no me gusta. Yo les dije en la iglesia a los hermanos. Un día dije, hermanos, vamos a, ahora que llegamos más grande al auditorio. Vamos a poner espejos acá atrás para que me ayuden con las caras de algunos. Dije, ya si usted ya se va a ver allí y va a tener que sonreír mejor. Ya no le va a gustar cómo se ve. A veces, gente en la iglesia, hermanos, se va por motivos incorrectos o está por motivos incorrectos y cuando no cumple sus metas, se va, hermanos. Debemos entender que la gloria, hermanos, solamente le corresponde al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo número 19. Lucas 19, por favor. Y el versículo número 38. Lucas 19, 38. Dice la Biblia aquí, diciendo, cuando él llegó en la entrada triunfal ahí en Jerusalén y dice la Biblia que la gente decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. No les gustó a los fariseos, hermanos, la gloria que le daban a Cristo. Porque ellos dijeron, hey, ¿qué pasó? Si nosotros somos a quienes deben aplaudirnos. Nosotros somos los que enseñamos la ley. Nosotros somos los que merecemos la gloria. Repréndelos. No, no dejes, que no te den la gloria a ti. Y muchas personas en la iglesia, hermanos, quieren la gloria para ellos. Debemos entender, la gloria solamente le pertenece a Cristo, hermanos. A Él le pertenece. La gente reconoció y dijo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hermanos, estaban glorificando a Cristo porque Él es el que merece la gloria. La gloria no la merezco yo, la gloria no la merece usted, la gloria la merece Él, hermanos. Entonces, no debo estar en la iglesia por reconocimiento. No debo estar en la iglesia por fama. Debo estar en la iglesia porque yo debo buscar honrar a Dios con mi vida. Yo estoy en la iglesia porque es un mandato del Señor. Yo estoy en la iglesia porque disfruto estar en la iglesia. Yo estoy en la iglesia porque ahí crezco espiritualmente. Yo estoy en la iglesia porque esa es mi vida, servirle al Señor. Debemos estar, hermanos, haciendo las cosas correctas. Pero siguiente cosa, ¿cuál es la razón que estamos aquí? Dije, gente está aquí mientras consigue algo de Dios y si no lo consigue, se va. Gente, o cuando lo consigue, se va. Gente está en la iglesia para tener reconocimiento y cuando no lo tiene, se va. Número tres, gente está en la iglesia porque se siente presionado o alguien lo presiona o se siente comprometido. La Biblia nos dice, segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo número 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 12 y el versículo número 2. Dice la Biblia, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Mientras alguien estaba atrás de Joás, Joás estaba haciendo las cosas correctas. Ahí estaba el sacerdote, hey Joás, por ahí no, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacerle así, mira, acá y allá. Y ahí estaba, hermanos, Joás haciendo lo correcto. Pero una vez que ya no estuvo joyada, mire, sacó lo que había en su corazón, levantó las estatuas de acera, se hizo idólatra y mató al hijo del sacerdote. Y mucha gente, hermanos queridos, está en la iglesia porque se siente presionado. Oye, ¿tú eres cristiano? No, nada más voy a la iglesia, es que mi esposa se enoja, ya ves, para no andar en problemas. Y tú vas a la iglesia, no, mis papás, ya ves cómo son los papás, si no, no me dan permiso de salir. Y tú estás a la iglesia, pues tengo que ir, soy el maestro de escuela dominical, ¿cómo no voy a ir? Pues me siento obligado a ir. Y tú vas, pues soy el ujier, soy el que estoy, tengo que ir, ya que no quisiera ir, pero mucha gente está así, hermanos, en la iglesia. Yo espero el hermano que toca el piano, no está porque tiene que tocar el piano. ¿Quién sabe dónde está? Ah, ya está atrás. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros debemos entender, gente está en la iglesia porque alguien lo presiona, o porque ya se siente comprometido por lo que hace. Tal vez porque su esposa lo presiona, o su esposo, tal vez los hijos, tal vez los padres. A veces dicen, bueno, para que el pastor me vea que estuve ahí, porque si no me va a llamar y va a decir que dónde estaba. Y luego, se va a enojar el pastor. Hermanos, debemos estar en la iglesia y debemos hacer las cosas porque el Señor nos ve, hermanos. Qué terrible es hacer las cosas en contra de mi voluntad. No disfruto nada, hermanos, no disfruto y no aprendo nada. Debo hacerlo con gozo. Vengo a la iglesia y estoy muy gozoso de poder estar en la iglesia. Qué bendición que pude venir a la iglesia. Alguien tiene que despertarme temprano, ay, ya despérdate, es la hora de la iglesia. No, hermanos, debo estar listo. Gente está siendo presionada y qué bendición el ministerio de rutas. Pero, hermanos queridos, la gente que está en rutas debe crecer y un día hacer una bendición y ayudar con otros. Eso es lo que se trata. Un día nos tuvieron que animar, hermanos. Un día nos tuvieron que estar ahí tocando temprano para levantarnos. Tal vez hasta tuvieron que invitarnos el lonche para venir a la iglesia. Algo hicieron, nos invitaron a una despensa. No sé, algo tuvieron que hacer. Qué bendición por eso, pero ahora ya nos toca a nosotros hacerlo con otros. Porque si el Señor vive en mi corazón, yo debo ir creciendo constantemente cuando vengo a la iglesia, estudio la Biblia, tengo una vida de oración, voy creciendo y nadie me tiene que presionar. Yo debo disfrutar cada día que es la iglesia. Y mira, esta semana se va bien rápido. Sí. Ya pasó, ya es domingo y la próxima semana tienen ya la conferencia. Hermanos, debemos anhelar siempre hacer las cosas. No porque alguien me presiona. No, a veces cuando alguien me presiona solamente busco mantener una apariencia y mantener una apariencia, hermanos, es caer en una vida de hipocresía. Y qué triste, hermanos, porque no engaño a nadie cuando yo caigo en ese asunto. Me engaño a mí mismo. Nadie se engaña. El pastor va a ser perjudicado, los hermanos van a ser perjudicados. No, se van a entristecer, cómo no, pero el Señor va a seguir bendiciendo a cada persona fiel. Número siguiente, hermanos. Número cuatro. ¿Cuál es la razón que estamos aquí? ¿Cuál es nuestra fecha de caducidad? ¿Estamos en la iglesia mientras conseguimos algo de Dios? ¿Estamos en la iglesia para obtener reconocimiento? ¿Estamos en la iglesia porque algo o alguien nos presiona o nos sentimos comprometidos? Número cuatro. Los cristianos verdaderos, queridos hermanos, no tenemos fecha de caducidad. Los cristianos verdaderos, no renunciamos. La Biblia dice, Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los cristianos verdaderos, no tenemos fecha de caducidad. Los cristianos verdaderos, no estamos buscando un reconocimiento. Los cristianos verdaderos, no estamos en la iglesia mientras conseguimos algo de Dios. Los cristianos verdaderos, no estamos porque alguien o algo nos presiona o nos sentimos comprometidos. Los cristianos verdaderos, hermanos queridos, no renunciamos. Pablo dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que yo hago, lo hago para Él. Lo que yo hago, siempre va a ser para honrarle. Nada ni nadie me va a desanimar. Nada ni nadie me va a apartar. El apóstol dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada me puede apartar, hermanos queridos. Pastor, pero va a haber momentos muy difíciles. Claro que sí, pero todo éxito, hermanos, nunca es fácil. Todo éxito cuesta. Yo necesito entender entonces, con Cristo estoy crucificado. No voy a renunciar, si alguien no me saluda, eso no me va a preocupar. Si alguien no me aplaude, tampoco me va a preocupar. Si alguien no me reconoce, no me va a preocupar. Yo estoy viviendo para el Señor. El apóstol Pablo dijo, miren lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo número 1, versículo número 21. Filipenses 1, 21 dice la Biblia, porque para mí el vivir es Cristo. Yo no estoy por cuánta gente me anima. No, yo estoy porque para mí el vivir es Cristo. Eso es mi vida. ¿Gente va a hablar mal de usted? Claro. Pero no solamente en la iglesia, también allá afuera. Hermanos, muchas personas se desaniman porque les ofenden o porque dicen hermanos o hermanitos. O aleluyos. O no sé qué más nos dicen. Ahora ya están, dicen con amor hermanitos. Y la gente se ofende hermanos. Ay, ya estoy padeciendo mucha persecución por causa de Cristo. Cuando la gente sin Dios hermanos, cuando estábamos sin Dios, la gente nos decía cosas de nuestra mamá y nadie se enojaba. Ah, es que me dice eso porque es mi amigo. No, esas sí son ofensas. Eso sí es verdad. Porque me digan hermanito, yo no me ofendo porque me digan hermanito. Yo no me ofendo porque me digan aleluyo. No, no me ofendo. Eso no es ofensa. Debemos nosotros honrar al Señor, hermanos queridos. Debemos buscarle. El apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo. No hay otra razón para continuar si no está Cristo. Cristo es mi razón. Mire lo que dice la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, por favor. Primera carta a los Corintios. Capítulo número 7 y el versículo número 23. Dijo el apóstol Pablo, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué dijo el apóstol? No debes buscar agradarle a un hombre. Busca agradar a Dios. El apóstol dijo en Galatas 1.10, si trato de agradar a los hombres, si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Yo no puedo agradar a las personas y agradar a Dios, hermanos. Yo prefiero quedar mal con las personas y estar bien con Dios. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo prefiero quedar mal con alguien a quedar mal con Dios. Hermanos queridos, seamos fieles. El cristiano fiel, el cristiano verdadero, hermanos, sigue fiel a través de los años. La Biblia dice, Romanos 14.8, mire lo que dice la Biblia ahí, por favor. Romanos capítulo 14, versículo número 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, que dice la Biblia, del Señor somos. ¿A quién le pertenezco? A Él. ¿A quién le debo dar cuentas? A Él. ¿A quién debo agradar? A Él. Soy de Él. Si vivo o si muero, soy de Él. No debo agradar a los hombres, debo agradar a Cristo, hermanos queridos. Cristianos verdaderos seguimos fieles a través de las circunstancias adversas. Cristianos verdaderos seguimos fieles a través del dolor. A través del gozo, las tristezas, las alegrías, los aplausos, las humillaciones, los halagos, las críticas, la abundancia, la escasez, la compañía, la soledad. Seguimos fieles porque amamos a Dios. Entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Somos agradecidos con Dios y somos agradecidos con las personas que Él usó para bendecir nuestras vidas y enriquecernos y transformarnos. Dios, yo debo mostrar gratitud por quien Dios usó para que yo fuera salvo. Ay, pues de todas maneras, si Él no me hablaba, alguien me iba más a hablar y yo iba a ser salvo. Dios ya me tenía en su plan desde antes de la fundación de la tierra. Hermanos queridos, Dios usa personas. Hermanos, si usted recuerda y ha leído el libro de Hechos y el capítulo 10, usted se va a dar cuenta que un ángel se le apareció a Cornelio. ¿Cree usted que el ángel no le pudo haber dado el Evangelio? Pues sí, sí se lo pudo dar, hermanos. Pero no se lo dio. Le dijo, ve y llama, trae a Pedro. Y Pedro le compartió el Evangelio. ¿El ángel pudo haberse lo dado? Sí, hermanos. Sí, pues imagínese, que se le aparezca un ángel. Pero no, hermanos. Dios no puso a los ángeles para predicarnos el Evangelio. Dios nos puso a nosotros para predicar el Evangelio. Yo recuerdo la primera vez que vine. Fue un miércoles que vine aquí cuando recién se estaba comenzando. No me acuerdo cuántos éramos aquí, pero éramos poquitos. Y hermanos, sin duda, Dios ha usado a hermanos aquí en la iglesia, que fuera una bendición para que usted y yo fuéramos alcanzados. Y ahora nuestras vidas sean diferentes. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con ellos. Busquemos hacer lo mismo con otros. Qué bendición, hermanos, lo que Dios está haciendo. Pero yo le animo. No tenga usted una fecha de caducidad. Sea un cristiano verdadero. Sea un cristiano fiel. Sea un cristiano que no dura nada más una temporada. No sea un cristiano de temporada. Hay personas y cristianos de temporadas nada más. En la iglesia tenemos cristianos. En la iglesia tenemos cristianos de temporada. Se pierden como tres meses y luego vienen tres meses. Y luego otros tres meses y luego otros tres meses. Hermanos queridos, seamos fieles al Señor. La Biblia dice, segunda de Timoteo, capítulo número uno, por favor. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo número uno. Versículo número uno, versículo número doce. Dice la Biblia. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Podemos estar padeciendo, pero recuerde a quien le ha creído. El Señor, hermanos, es un Dios que no es deudor de nadie. El Señor es un Dios tan amoroso, tan compasivo con nosotros. No ha hecho nada para que lo traicionemos. No nos ha hecho nada para que nos ofendamos en contra de Él. Siempre está dándonos su misericordia cada día, su gracia día tras día. Seamos fieles al Señor, hermanos. Busquemos honrar al Señor. No tengamos una fecha de caducidad. Cada cristiano aquí, si en esta mañana determinamos no tener esa fecha de caducidad, Dios va a bendecir nuestras vidas, nuestras generaciones van a ser bendecidas. Eso es lo que yo anhelo, que mi generación sea bendecida. Que mis generaciones sean bendecidas. ¿Qué necesito hacer yo? Quiero mantenerme fiel. Tal vez usted ha pensado renunciar, pero si usted renuncia, recuerde que muchos le siguen y principalmente su familia. Y la mayoría de gente que se ha ido de la iglesia porque tuvo una fecha de caducidad, quien ha pagado las consecuencias, no son ellos solos, también fue su familia. Queridos hermanos, yo quiero animarles. No tenga una fecha de caducidad, manténgase fiel al Señor. Recuerde lo que el Señor ha hecho con usted, no le paguemos mal. Joyada no hizo nada malo para con Joás. Joás le pagó muy mal. Y finalmente, efectivamente sucedió lo que el hijo de Joyada dijo, Jehová lo vea y lo demande, Dios lo demandó. Y yo no quiero estar en contra de Dios. Yo no quiero que el juicio de Dios venga a mi vida, ni venga a la vida de nadie. Pero qué triste será, hermanos, que el juicio de Dios tenga que venir, porque nosotros tuvimos una fecha de caducidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar siguiendo al Señor? Hermanos, este mundo está necesitado del Evangelio. Siempre ha estado necesitado y sigue estando necesitado del Evangelio. En la pantalla vi ese anuncio de ganar almas y decía, la mies es mucha y siempre los obreros son pocos. Desde hace dos mil años los obreros son pocos. Sigamos fieles al Señor. Hay un mundo que nos espera. Hay unas generaciones que tenemos que nos están siguiendo. Lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a seguir. Si ellos ven que renunciamos fácilmente, fácilmente van a renunciar. Si ellos ven que nos mantenemos, van a seguir adelante, hermanos. Y van a decir, mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita se mantuvieron fieles. Y yo quiero seguir su ejemplo. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra en nuestro idioma. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos las verdades. Ayúdenos, Señor, a no tener una fecha de caducidad. Ayúdenos a mantenernos fieles hasta que usted venga. Señor, ayúdenos a mantenernos fieles mientras que tenemos vida. Bendiga esta preciosa iglesia. Guarde a cada hermano, cada hermana que están sirviendo, que están siendo fieles. Sosténgales, por favor. Y Dios, dejamos que en sus manos la invitación y que usted nos ayude a mantenernos fieles a pesar de las circunstancias adversas. Amén.